El Pueblo San Rafaelino El Pueblo San Rafaelino Realmente, este nene de 7 años Le decía a su padre Quiero hacer mis 7 años de Malvinas Y cayó la abuela a Cebema Y me invitó Y tuve el orgullo y el honor de decir Puede ir al cumpleaños de este nene Y el amor que tiene por la patria Es un digno ejemplo Realmente que todos tenemos que imitar No solamente los niños Los jóvenes y los adultos también Lo que hizo este niño Realmente me llenó No tenía palabras Lloré, sinceramente lloré Le agradezco a los padres Llegar a la casa de ellos A donde se festejaba el cumpleaños de Alfonso Y tener todo celeste y blanco La torta Las Islas Malvinas Con soldados Y hasta un tanque tenía Realmente Digo No puedo fallarle a este nene Que sinceramente Me demostró que era mala patria Y esa es la intención Que tenemos todos Un fuerte aplauso Que yo realmente le agradezco A los veteranos de guerra Que me acompañan siempre Día a día A seguir esta lucha Al municipio Que siempre me está respondiendo De muy buena manera Al legislativo provincial Que también Cuando le he solicitado algo Siempre me han apoyado Me han ayudado Gracias a todos Los que realmente me ayudan A que Sevema sea Hoy lo que es Sevema Estamos reconocidos A nivel nacional A nivel provincial Y eso no se hace De un día para el otro Se hace con mucha lucha Y con algo que nos cuesta Horror y hacer Mantener Viva la memoria De nuestros héroes